Venga son mi y yo la cueca para atrás Venga son mi y yo la cueca para atrás Venga, lo ha metido en un amnesio ¡Vamos! ¡Tengo un lacón! 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 ¡Oh! ¡Señores y señores! ¡Queremos a ver todo el mundo! ¡Todo el mundo con el ambiente y con alegría! Con las manitas arriba y aplaudiendo todos, 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 manitas arriba. ¡Fuegan! ¡Ánimo, alegría, familia! Mis señores y señores, quiero presentarles en esta noche, director de la personal de Santanera de Cáenz Colorado, para todos ustedes, el maestro Albertico Abadalquiano, y a ella gusta que todo el mundo me acompañe con las palmas arriba y aplaudiendo al ritmo de la música, señores y señores. ¡Todos, todos, manos arriba! ¡San, san, san! Un policía que escudo, al atarse se llevó, a los policías que en el parque se encontró. Un policía que escudo, al atarse se llevó, a los jóvenes y nietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver a tres, y junto a los periodistas, le preguntaron de cómo fue. ¡Fuegan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!